La Bahía de Málaga es un lugar cómodo para la vida. Su estabilidad climática, su templanza, la convierte en un refugio para las poblaciones humanas desde hace más de medio millón de años. Las características geológicas del terreno, con profusión de cuevas calizas, ha conservado un registro arqueológico amplísimo para estudiar las poblaciones del Paleolítico. El macizo de El Cantal, próximo a las Cuevas de la Araña, contiene en su interior un prodigio, formaciones rocosas creadas bajo el mar hace miles de años. En sus galerías interiores, que llegan desde el Mediterráneo hasta la cima de la colina, proliferan los testigos de la presencia humana en épocas remotas. Los restos fósiles y pictóricos de la Cueva de la Victoria son una prueba de primer orden para comprender estas poblaciones del sur peninsular durante el magdaleniense. Lo que se ha recuperado de las excavaciones, al menos hasta el magdaleniense, que es el nivel que estudia Forte aquí, está vinculada con el marisqueo, es decir, con el recurso que ofrece la playa, que la playa la tenemos a 500 metros, o sea, que es que estamos en el acantilado, pero nosotros por debajo tenemos la playa de la Cala del Moral y la playa del Rincón de la Victoria. Y en esas dos playas, y en este acantilado, se recogen todo tipo de moluscos, se recogen cangrejos, todo tipo de conchas de muchísimas variedades y también tenemos restos de pescado, como el sargo y la herrera, por ejemplo, o de cetáceos, que probablemente se vararon en algún momento y que fueron consumidos en parte en el interior, al menos un fragmento de esos cetáceos. Lo que quiere decir que, junto con el conejo, que es el animal predominante en la dieta alimenticia de todo este magdaleniense entre los dos lugares, entre Ardales y la Victoria, aquí el conejo tiene un peso, pero no tan importante como ocurre con el marisco. Y sobre todo, el resto de dietas fundamentadas en los herbívoros grandes, como ciervo, caballo, aquí no está casi, se podría decir, ni presente. Estos grupos siempre se han creído que son nómadas, pero claro, ser nómada significa muchas cosas, puede ser nómada dentro de un territorio o nómada abierto al conjunto. ¿Tienen la impresión que estas bandas o estos grupos hacen un nomadismo, pero siempre cercano a la costa, que de alguna forma eran territoriales? Sí, eso lo hemos estudiado nosotros y publicado en varias ocasiones lo que nosotros llamábamos un nomadismo restringido, que es una secuencia a lo largo del año, a lo largo de las estaciones del año, en donde los grupos humanos del Paleolítico optimizaban lo mejor de cada recurso en su época. Por ejemplo, en las cacerías se iban, en lo que era el final de la primavera y el verano y el principio, muy al principio del otoño, se iban al interior, a los rebordes montañosos de Málaga, mientras que en invierno le era mucho más favorable bajar a la costa y establecerse cambiando completamente su modo de vida a la playa. Es decir, acomodarse, lógicamente, dentro del año, de las estaciones del año, a lo mejor de cada uno de los dos ecosistemas. La península ibérica tiene peculiaridades que la hacen única en la mayoría de los contextos históricos. La prehistoria no es una excepción. El magdaleniense como fase final del Paleolítico, tampoco. Su territorio, con gran variedad climática y orográfica, permitió adaptaciones genuinas del fenómeno magdaleniense. ¿Se puede hablar de un magdaleniense peninsular? Tal vez sea mejor detenerse en el fenómeno abordando sus peculiaridades regionales. El magdaleniense supuso la última etapa del Paleolítico Superior. Mientras en la península ibérica aún se seguían pintando las cuevas, una auténtica revolución estaba comenzando al norte del creciente fértil. Nacía el Neolítico, como se demuestra en los yacimientos espectaculares del sur de Turquía, de Gobekiltepe y Karajan Tepe. El Paleolítico comenzaba lentamente a quedar atrás para dar lugar a la profunda revolución que supuso el Neolítico en la historia de los muros. ¡Gracias!